Este pasado domingo se estrenó la serie Star Wars Resistance, y la verdad es que la disfruté. Tiene un humor para los más pequeños de la casa como se puede ver con el protagonista, siendo torpe e inocente, pero aún así a mí me sacaron alguna risa. Pude ver los tres primeros episodios, pero hoy solo hablaré del primero y conforme se vayan emitiendo oficialmente iré haciendo sus reviews. En este primer episodio vemos a Kaz siendo rescatado por Pou Dameron del ataque del Mayor Bonreg, y le entrega información de la Primera Orden donde confirman las sospechas de un ataque a gran escala contra la Nueva República, algo que al final logran. Pou recluta a Kazuda para ser espía en la plataforma El Coloso en el planeta Castelón. Cuando conocen a Niku, este pasa a la voz de que Kaz es el mejor piloto de la galaxia, por lo que Jägger no tiene más remedio que ayudarlo a competir, y dejar que haga su trabajo de espía para encontrar a los que son leales a la Primera Orden. Nuestro nuevo protagonista es muy diferente a Ezra Pritchard de Rebels. Mientras que Ezra se las arreglaba viviendo solo en la época del Imperio y sin padres, Kaz es todo lo contrario, siempre ha tenido el apoyo de su padre y seguramente viviendo en Osnian Prime en una era de paz. Si Ezra aprendió a ser un Jedi, Kazuda tendrá que aprender a ser un espía para su misión y mecánico para su tapadera. En estos tres episodios no se ha mostrado demasiado, pero teniendo en cuenta que serán 22, aún queda tiempo para que las cosas se pongan interesantes. Como ya se sabía, Kaz está en la flota de la Nueva República. En la novela Antes del Despertar se introdujeron las alas X modelo T-85, pero hasta ahora las hemos podido ver en acción. El modelo que usaba la rebelión eran los T-65 y la resistencia usa los T-70. Ahora sabemos que el padre de Kaz es senador en la Nueva República. Si suponemos que son de Osnian Prime, significa que en su destrucción Kaz perderá a toda su familia y amigos. Algo peor sería que al final de la temporada Kazuda se enterara de que su padre ayuda a la Primera Orden. En la novela Bloodline se sabe que algunos senadores apoyaron a la orden. Sospecho algo de su padre porque no se le mostró la cara. Eso cree algo de misterio. En el episodio hay pequeños datos que son interesantes o que me han gustado. Poe menciona que la corbeta coreliana donde se encuentra Kaz ha visto acción desde la batalla de Scarif hasta la batalla de Jakku. No puede ser la Tantibi IV de Una Nueva Esperanza porque fue destruida, pero sí podría ser el liberador visto en la serie de Rebels. En la taberna de Aunsi se pueden ver diferentes cascos en su estantería. Por ejemplo el de un mandaloriano, un soldado clon Airborne y el de un supercomando imperial. Greg Proops regresó para darle voz al locutor de las carreras. Anteriormente le puso la voz a Fudi en la amenaza fantasma. Bolsa Gruul tiene tatuada el símbolo del sol negro, el sindicato del crimen, un rancor y un raptar. Por último se puede ver que la base Starkiller aún estaba en construcción 6 meses antes del despertar de la fuerza. Habrá más curiosidades pero primero tendré que acabar los videos de ¿Sabías qué? de las anteriores series. Si has visto el episodio quisiera saber tu opinión. No olvides dejarme un like, compartir y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you, always.